hola bienvenidos a mi canal hoy vamos a tratar el tema del voltaje y de la energía potencial electroestática así como el trabajo este problema venía ya de otro vídeo aunque no es indispensable no es necesario haber visto la primera parte para tratar ésta sólo os lo digo porque si os interesa pues saber pues cómo calcular el campo eléctrico y trabajar con fuerzas pues en la primera parte del ejercicio trata de esto así que podéis acceder a ella en mi canal el problema dice considera dos cargas idénticas de menos 3 miliculón situadas en los vértices de la base de un triángulo equilátero de lado 2 metros y otra carga de 2 miliculón en el vértice restante bueno aquí tenemos pues las tres cargas entonces nos pide calcula la energía potencial de la carga de 2 miliculón situada en el extremo superior del triángulo para ello vamos a quitar pues esta carga y vamos a calcular en este punto el voltaje debido a estas dos cargas y luego posteriormente cuando tengamos el voltaje total que es lo que va a ser la suma del voltaje debido a las dos cargas en este punto vamos a multiplicar este voltaje total por la carga que habíamos quitado y esto nos va a dar la energía potencial pues de esta carga de 2 miliculón entonces como el potencial o voltaje pues es una magnitud escalar esto va a ser muy sencillo sencillamente cojo pues la fórmula voltaje debido a la carga 1 en el punto p pues hago 9 por 10 a la 9 por la carga por la distancia esto es el módulo la distancia de 1 a p que sabemos que es 2 entonces esto nos da menos 1,35 por 10 a la 6 voltios lo mismo para la otra carga tenemos exactamente lo mismo porque los signos y el valor de la carga y la distancia es idéntica por lo tanto me va a dar el mismo resultado sumo los dos voltajes los dos potenciales y entonces esto me da el voltaje en p total y este es menos 2,70 por 10 a la 6 voltios y como decía pues ahora que voy a hacer pues para calcular energía potencial voy a multiplicar este voltaje por la carga que yo imaginariamente había quitado de este punto entonces pongo esta carga aquí multiplico por 2 por 10 a la menos 3 que es el valor de la carga porque era 2 miliculón y me da que la energía potencial de esta carga es de menos 5,4 por 10 a la 3 joules y ahora vamos a por el apartado c el trabajo necesario para llevar la carga de 2 miliculón desde el infinito hasta su actual posición cuál es la fórmula del trabajo sobre una partícula debida a una fuerza externa pues esta fórmula sobre una partícula con carga se supone pues es la carga de la partícula que se desplaza o que desplazamos multiplicado por la diferencia de potencial entonces la carga de la partícula que estamos desplazando es de 2 por 10 a la menos 3 coulombs el voltaje final es el que hemos calculado antes porque su posición final es ésta por lo tanto menos 2,70 por 10 a la 6 voltios y el voltaje inicial es el que tenía en el infinito que era su posición inicial en el infinito pues por convenio el voltaje es cero y curiosamente pues el trabajo hecho por la fuerza externa el trabajo necesario pues es menos 5,4 por 10 a la 3 joules que coincide con la energía potencial que tiene la carga en este punto si nos preguntarán el trabajo hecho por el campo entonces lo que tendríamos que hacer es sencillamente menos el trabajo de la fuerza externa es decir es la misma fórmula con un signo negativo y por lo tanto el trabajo hecho por el campo es 5,4 por 10 a la 3 joules lo que significa que el desplazamiento de la carga desde el infinito hasta su actual posición pues es un hecho espontáneo porque el trabajo del campo es positivo y en cambio y en cambio el trabajo necesario pues es negativo entonces eso quiere decir que es el campo por sí mismo el que desplaza la carga desde el infinito hasta este punto y bien y con esto pues ha concluido este ejercicio espero que os haya servido de ayuda y nos vemos en próximos vídeos no olvidéis que hay muchas otras secciones de física matemáticas también algún problema de química y no olvidéis de pasaros por mi sección de experimentos que está muy interesante espero que nos veamos muy pronto gracias